Son 106.5 Son las 8, son las 8.38 minutos, Eury Cabral Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Mateo 5.4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación A propósito de esta situación tan difícil y tan dolorosa Que aconteció con estas cuatro mujeres Pedimos justicia, verdad, para este señor La más joven estaba estudiando psicología, tenía seis semestres El animal, no le importó que fuera su hija, también la mató Pido que al Señor le dé fortaleza y consolación a toda esa familia Porque realmente la situación es muy difícil en todos los órdenes Primero por lo que vivieron y por lo que van a vivir ahora Después de que pase toda esta situación Bienvenido, camarada y amigo Gracias hermano Eury Bienvenido, hacía mucha falta, de verdad que sí Gracias mi querido Eury Miren, el aumento de los... Peajes No, de los senadores y diputados Lo de los peajes yo comparto ya todo lo que se ha planteado Creo que es correcto y no quiero abundar Porque todo el mundo está de acuerdo que ciertamente no era La cantidad que era muy pequeña Pero la forma a veces te daña el sentido del fondo ¿Estás de acuerdo con Olí o con Víctor? Yo con Víctor en el sentido de que el que utiliza diario y pasa diario por ese peaje Le den un paquete especial que se usa en todas partes por volumen Hay que buscar una salida al que lo usa de manera cotidiana No es lo mismo yo, una cliente escolarica Que va eventualmente, sí Que un cliente que va todos los días Eso es una salida alternativa Eso no es privilegio, eso es justicia No, lo que yo creo... Víctor hablaba incluso de la cercanía Y mi planteamiento era que las excepciones siempre generan corrupción Que lo que ocurre... No, no, discúlpame Pero para irme al punto de lo que yo explicaba Yo decía incluso... Es el paquete de un mes, tienes tanto Y que el costo del peaje Porque cuando tú vas a... El que demuestra... Pero yo decía, tú vienes de Jainer Tú tienes que pagar el peaje del 12 Lo tienes que pagar ahora Yo no me refiero a distancia Yo me refiero a cantidad de pasos Es que yo vivo y trabajo aquí Es a uso Lo que es Villalta Gracia Jaina, San Cristóbal Y Boca Chica Y Juan Dorio Para vender a un supermercado grande Tienen que cruzar el peaje Tienen que tener un Easy Paz Además, esa tasa que tú tienes ahí Esa tasa que tú tienes ahí Cuando tú la compraste Una tenía un precio Pero si compra a mí Lo único que eso se presta Para de ahí Entonces yo le doy una facilidad Ahí al que yo quiero Como por aquí Lo que tú debes hacer es Poner otro peaje E instalarlo Más a distancia Eso complica Como ocurre No, no complica Si tú compras peaje por un año Te dan un descuento En Estados Unidos Los peajes son por distancia Bueno, eso es diferente Hay que buscarle la vuelta Eso es diferente Pero eso es Si tú compras peaje Pero eso es lo que dice Víctor No, no, Víctor habla de la distancia No, pero por usarlo todos los días Yo me refiero a quienes lo usan Más frecuentemente Que se movilizan para trabajar El de La Piña Y el de Villa Altagracia Vienen todos los días No, pero el de La Piña Si viene todos los días También caería en eso No, pero yo estoy de acuerdo Contigo en esa parte Pero lo que yo no entendía Era ese punto Entonces yo quería referirme A el aumento De los diputados y senadores En función de la explicación Que da el ministro De Administración Pública Ramón Ventura Camejo De que dice Es legal ¿Por qué? Porque lo tramitaron Como debería ser Es injusto Entonces ¿Qué significa esto? Significa que hay una ley Y es verdad que hay una ley La ley 105.13 De regulación salarial Pero miren cuál es el problema El problema de esa ley Que ahí es que yo creo Que está el sentido de injusticia El sentido de esa ley es Vamos a regular Todos los salarios Del Estado Dominicano Pero nada más aprobaron Los salarios grandes O sea, para aprobar Los salarios pequeños Falta todavía Que se apruebe El reglamento Y desde el 2013 Está eso En el mismo Congreso Entonces Ahí sí hay una injusticia Y ahí sí hay un trato No correcto Es decir Yo decido Para los salarios altos Que sí que los tengo que poner En un tope Y que tengo que irlos subiendo De manera gradual Todos los años Que es correcto ¿Verdad? Hay una Lo que los economistas Llamamos la indexación Hay un incremento De lo que tiene que ver La inflación Una serie de elementos Que usted tiene que indexarlo Pero no solamente Para los altos El problema ahí Aquí está De mi punto de vista Que se cometió Un error En el momento La forma Y la implementación De esto ¿Por qué? Porque hace tiempo Que aquí hace falta Un aumento general De salario Hace mucho tiempo Y ya yo sé Que ciertamente Mucha gente dice No, el problema De un aumento general De salario Que genera inflación Hace tiempo Que eso es falso Los economistas Lo han demostrado Que eso no es verdad Es cierto Que te provoca Una situación especial A la economía Pero también te aumenta La capacidad de consumo De la gente En la medida En que tú le das Más recursos Es un problema Ahí lo que hay Es una circular económica Que a final de cuentas Beneficia A la economía Y a cada uno De nosotros Es decir Aquel argumento De que un aumento De salario Provoca inflación No es cierto Lo que tú tienes Que saber hacerlo De manera gradual Y sobre todo En función De las expectativas Y de las realidades Que te da la inflación ¿Qué es lo que es incorrecto? Desde mi punto de vista La forma en que se implementó El tiempo en que se implementó Y sobre todo Lo que dejó detrás ¿Qué deja detrás esta ley? ¿Qué es lo que deben hacer Primero los legisladores Antes de implementar Este tipo de evaluación De sus propios salarios Que son buenos Es evaluar La realidad salarial De la República Dominicana Y crear el reglamento Para la ley 10513 Que es la que va a establecer La necesidad De ese aumento general De salarios Señores Es una barbaridad Y lo han dicho Varias gentes Del propio gobierno Que haya En el gobierno En el Estado Dominicano Hay un salario mínimo De 5 mil pesos Hay un salario mínimo En el gobierno De 5 mil pesos Entonces ¿Cómo tú le puedes pedir A la sociedad? ¿Cómo tú le puedes pedir Al sector privado? Que pague bien Si el propio gobierno No paga bien En ese aspecto Es cierto que hay Muy buenos salarios En el gobierno Es verdad En el Estado En el sentido general Hay muy buenos salarios Pero estamos hablando De una gran cantidad De empleados Entonces la parte más baja De ese nivel salarial No está siendo Valorada Evaluada Justa y preciada ¿Por qué? Porque ni siquiera El reglamento Para evaluarlo Está hecho Entonces tú haces una ley Para los que ganan 300, 400, medio millón Y no haces un al El reglamento Que te establece Cómo tú va a valorar Los que ganan 5, 10, 15, 20 Que es la mayor parte Del salario En la República Dominicana Porque si yo En la mayor parte Decía Una evaluación Que hacía Creo que el Impuesto Interno Una de las instituciones Del gobierno Que más del 60% De la población dominicana Gana menos de 30 mil pesos O más del 70% Entonces Esa es la realidad A la que debemos Prestarle mucha atención Antes de hablar De aumentos Que yo creo que también Es necesario Para todo el que desempeña Una función importante Que tiene cierto nivel En la sociedad Y ciertas responsabilidades Usted tiene también Evaluarle La posibilidad de moverle Los ingresos Pero no en detrimento De quienes son Las grandes mayorías Y yo creo que Es uno de los grandes retos Ahora Del nuevo Congreso El nuevo Congreso Tiene una serie de prioridades Yo creo que esa Tiene que ser una prioridad Es decir No podemos permitir Que en el caso De la reglamentación General El reglamento general De salarios En la República Dominicana Pase lo mismo Que lo que pasó Con la Con la ley de migración Es decir Cuando la ley de migración La establecimos Muy bonita Muy chévere El reglamento Teníamos 6 años Sin implementarlo Hasta que apareció La situación Que obligó entonces Al Plan Nacional De regularización Al reglamento Y a todo Por una crisis Por un problema Que se nos dio Con la sentencia 168.13 Ahí salimos corriendo Y en un día En un día Aprobarme una ley Que gracias a Dios De alguna manera Aplacó la situación Entonces ese mismo sentido De prioridad Pienso que los congresistas Este nuevo Congreso Debe darlo Ese reglamento De la ley 105 Guión 13 Tiene que aplicarse Tiene que hacerse Y aplicarse De manera inmediata Tiene que ser Una prioridad Del Senado Y de la Cámara De Diputados Porque Mientras se actúe De esa manera Nadie va a valorar Correctamente Esta situación Y Lo que se dirá Decía el Ministro De la Administración Pública No, no fue en ellos Que lo aprobaron Eso se aprobó Hace tiempo Porque es verdad La ley establece Que nadie puede legislar Para sí mismo O sea, este aumento Que se está implementando Ahora es verdad Que no fueron El actual Senado Y el actual Cámara de Diputados Que lo aprobó Eso es cierto Es correcto Fue el anterior Y se aplica Fueron los mismos actores Pero en una gestión anterior No, pero por eso O sea, pero En eso cumple la ley Lo aprobaron antes No lo aplicaron Lo están aplicando ahora Pero también es injusto Porque lo que debieron Implementar antes Fue primero lo de abajo Primero El subir El salario general En la República Dominicana Y después entonces Hablar Del aumento de salario De ellos Porque de verdad Señores Suena fuerte Suena duro Que los legisladores Estén ganando Por encima de 300 mil pesos Y no sean capaces Ellos Porque los responsables De que se aumente el salario Son ellos No es nada más el gobierno Es verdad que el gobierno Es el que paga Pero quienes establecen La regulación Y van a discutir Con el gobierno De donde se saca De donde se pone Si hay que poner un impuesto Si hay que buscar por otro lado Es el Congreso Entonces se ve mal Que hayan peleado Por sus aumentos particulares Y que la ley Que establece un elemento Para aumentarle a los de abajo Ni siquiera la vieron Ni siquiera le han hecho Le han dado importancia Ese reglamento Ni nadie dice Que ese reglamento Es prioridad ahora mismo Porque ahora están hablando De que sí Yo lo necesito Yo es verdad Que gasto mucho Las prioridades de ellos Son individuales Entonces Por eso vemos Que el crecimiento De la economía Que es real Se refleja en un bienestar De la alta burocracia Mientras los empleados De base Tú lo ves Cada vez más pobre Y más El crecimiento de la sociedad Se refleja en la sociedad Porque hay menos pobreza Hay más gente ganando Hay más proyectos Hay más Se han creado Muchos más empresas Eso se ve Pero en este caso específico El problema del Congreso Es que el Congreso Es que establece La regla general Porque se llama ¿Cómo se llama? Esta ley se llama Ley de reglamentación general De salarios En la República Dominicana De salario No del salario Nada más De los legisladores De todo el salario ¿Por qué no se han implementado Los otros? Porque falta un reglamento Entonces por favor Amigos y hermanos legisladores Tal vez ustedes Verán Los nuevos No tienen la responsabilidad Porque ese aumento Del pasado Pero sí tienen El deber Y la obligación De poner como prioridad Ahora mismo La discusión De ese reglamento Y discutir con el gobierno Y con el sector privado De dónde Va a por lo menos Elevarse un poco La realidad De los Asalariados En la República Dominicana Lógicamente Cada dos años Se aumenta El salario mínimo En la República Dominicana Eso es verdad Y el gobierno Solamente está En posibilidad A través del Comité Nacional de Salario De evaluar Solo el salario mínimo Cuando se aumenta El salario mínimo Generalmente Y creo que casi Todas las empresas Lo hacen De manera En escala Y el propio gobierno Pero Esta ley Debe establecer No solamente Para los salarios mínimos Debe establecer Un marco Más amplio En torno al problema De la relación Salario-inflación Que la inflación No ha sido mucho En la República Dominicana En los últimos tiempos Que bueno El incremento De salario Tal vez no sea Tan amplio Como muchos aspiran Ni tan bajito Como otros aspiran Pero tiene que darse Esa reglamentación Específica Para los niveles De salario Más bajito Ojalá Que estos nuevos Legisladores Tomen eso Como su prioridad Porque En la medida En que estén Solamente defendiendo Su propio aumento Salarial Están actuando De manera injusta De manera incorrecta Y contraria A los intereses De la sociedad Finalmente Julio Dice El El Diputado Tobías Crespo Que es el autor Del proyecto De la Ley de movilidad Transporte terrestre Y tránsito En República Dominicana O sea La nueva ley Que se va a aplicar Para Eliminar la 241 Que a final de cuentas Ya está totalmente Absolutamente Desfasada Dice que de acuerdo A esa ley Cuando simplemente Se va a eliminar La autoridad Metropolitana De transporte Se le va a dar Categoría A una dirección General de seguridad De tránsito Y transporte terrestre Que no solamente Va a ser De funciones policiales Yo creo que Esa idea Es favorable Conveniente Y muy importante Que se aplique Porque evidentemente La AMET Ha tenido un proceso Digamos Desde que se creó Hasta ahora Que No ha cumplido Con el papel específico Que se había planteado En principio Se convirtió En una policía En un momento De nuevo Volvió a la policía Y hay como una Nebulosa Alrededor de esta institución Entonces Este proyecto De ley Que establece La dirección general De seguridad De tránsito terrestre Y transporte terrestre Y asume Todas las funciones De AMET En una dimensión Mucho mayor Creo que es correcto Que se evalúe Específicamente Todo lo que implicaría Esto Porque ciertamente Para resolver El problema Del tránsito Y de la seguridad Del tránsito Y del transporte En la República Dominicana No puede ser A través solamente De un mecanismo Como AMET Eso es verdad No es solamente Un problema policial Y de multas Nada más Es un problema Multifactorial Que debe haber Un mecanismo Manejando todos Esos factores Que tienen que ver Con eso Y yo creo que AMET Que lo que tiene Prácticamente una función Policial Debería nuevamente ser Lo que era antes Tal vez una policía De tránsito O un área especializada Del tránsito Por parte de la policía Y el mecanismo Que va a regular La seguridad En el tránsito Y la seguridad En el transporte Terrestre En la República Dominicana Tiene que tener Otra visión Otra connotación Y otra aplicación Y por eso Creo correcto Esto que está planteando La ley Y ojalá Pueda ser discutido Por todas las partes E implementado Lo más rápido posible